Música Ya estamos aquí y bueno vamos a seguir con esto Vamos a elegir ahora mismo Quien tenemos para los laterales De laterales derecho tenemos a Juanra Eh Juanra donde estas? Aquí estamos, más acciones, comparar con Eh, tenemos a Alberto Carbonell Alberto, donde estas? No, Alberto Scassi, no Alberto Carbonell Bueno Un momento, Alberto Carbonell A ver si va a estar aquí No A ver, Pepe Mora No hay Pamarot, Paco Peña Alberto Scassi, Pepe, Jordi César Alberto Carbonell, ay Dios mío Bueno, errores defensivos, laterales Eh, lo ponemos en apoyo porque básicamente a mi me gusta apoyo Aunque serán automáticos Pero vamos a utilizarlo así Vale, eh, no hago ninguna comparación, no? Es mejor Juanra en todos los sentidos De acuerdo Vamos a compararlo también con Víctor Lafuente Que es el, el juvenil Que bueno En un principio Bueno, ya veis, igual Mejor en todo De acuerdo Juanra sería el mejor lateral La vamos a poner a Alberto Carbonell Alberto Carbonell, aquí Ahí estamos Más acciones, comparar con Y lo compararíamos con Víctor Lafuente Víctor, donde estas? Aquí, muy bien Eh, hacemos comparaciones Lateral Apoyo Eh, es mejor en centros En encladas Es mejor Alberto Carbonell Uff, es difícil Anticipación, etc Defendiendo es mucho mejor Víctor Lafuente Porque lo estoy viendo En lucha, no En trabajo en equipo también Resistencia No Y aceleración Si Pues están muy igualados Claro Pero es que es mejor en centros Vamos a mirar Otros puntos Eh, pases y primer toque En regate es peor Claro, cuando suban ataque, etc En regate es mucho mejor Víctor Lafuente En centros también En concentración es peor Vale, en lucha es peor Vale, en lucha es peor Pues, atención Víctor Lafuente Creo que va a ser el segundo lateral derecho Siendo juvenil, etc Cogemos un chaval de 17 años Solo derecha Es más bajito Pero bueno Tiene más aceleración Tiene menos resistencia Pero bueno Creo Creo que es mejor Ahora veréis Plantilla juvenil Donde está Víctor Lafuente Encima puede jugar De muchas posiciones Y aquí En plantilla Le ponemos primer equipo Y Víctor Lafuente Será El segundo lateral Que en principio es De esto Un segundo Que me están llamando Hasta Perdón por la interrupción Lo siento Ya estoy aquí de nuevo Eh Vale Hemos subido Al primer equipo A nuestro querido amigo Víctor Lafuente Aunque no hay que descartar Alberto Carbonell En algún momento Por si acaso Es mejor En su posición Que aunque Los atributos Sea mejor De uno o de otro Pero puede desarrollar Mejor La función Uno que otro ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo Muy 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 en cuenta Bueno Sigamos Hemos hecho el lateral Vamos a coger El lateral izquierdo Vamos a coger El primer lateral izquierdo Que tenemos Es Paco Peña No es el único Que tenemos Paco ¿Dónde está Paco? Paco está aquí Vale Y lo vamos a comparar Con un juvenil Que es Alex Muñoz Que es el Otro Que Subirá al primer equipo Bueno ya está Claro Paco Peña Es mejor Aunque es carrilero Pero lo que sí Que vamos a hacer Es aquí En el segundo En plantilla juvenil Vamos a hacer Que Alex Muñoz Suba al primer equipo Plantilla primer equipo Ahí estamos Y será el segundo Vale Ahora vamos a ir Al medio centro defensivo Tenemos tres Con los que jugar Con los que divertirnos Los tres son pivotes Defensivos Directamente ¿Vale? Que jugarían aquí Entonces vamos a empezar Por Mario Paglialunga Mario Aquí estamos Más acciones Comparar con Vamos a comparar con Alberto Scassi Aquí está Roles de medio campo Pívote defensivo Defender Bueno En un principio En entradas Es mejor Alberto Scassi Pero en marcaje Que me gustaría más Es mejor Mario Paglialunga Porque lo podemos utilizar Para marcar Sobre todo A la gente de media punta Que se mueva por ahí En remates de cabeza Bueno Ya tenemos al defensa central Y al marcador clásico Que van mejor De cabeza O sea que no me preocupa Este punto Anticipación y colocación Mejor Concentración Bueno Tampoco es algo De esto Decisiones Bueno Se va a dedicar a defender No creo que intervenga mucho Determinaciones son iguales Y en lucha Mejor Alberto Scassi Y en fuerza Vale Y si miramos Pases Y primer toque En creatividad Están muy igualados Es que Mires como lo mires Están bastante igualados Vamos a dejar A Mario Paglialunga Como primero Por ahora Vamos a compararlo Con Diego Rivas Diego Rivas Bueno Miraremos por No Porque siempre me engañan ¿Dónde está? Aquí Diego Rivas Diego Rivas Pues Es mejor Pues en un principio Por lo que estoy viendo Diego Rivas A ver ¿Dónde estás? Diego Diego No te escondas Te busco A ver Concentrate Aquí estamos Vale Hemos dicho Que es mejor Que Mario Vamos a compararlo Con Alberto Scassi Vamos a ver Roles De medio campo Pivote Defensivo Defender Es mejor En entradas En marcaje Pierden repates De cabeza Pero entre los demás Es mejor Bueno pues Diego Rivas Sería el primero Y como segundo Dejaríamos A Mario Pagria Lunga No nos olvidamos De Alberto Scassi Por si acaso Fuese mejor En algún momento Para jugar Porque No siempre A lo mejor Tienen peleas También internas Por quien es el capitán Quien no lo es Etc Bueno vamos a mirar El pivote Bueno el medio centro Aquí En teoría Debía de ser Un pivote organizador Ya veremos Lo que será Vamos a utilizar A Edu Bedia Bedia Edu 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 No te escondas Aquí estamos Vale Edu Lo vamos a comparar Con Abel Aguilar Comparar con Abel Aguilar Y a ver Uno es Deberíamos buscar Organizador adelantado Roles Organizador adelantado De apoyo Vale Y Bueno Está claro Es mejor Es mejor Edu Vamos a compararlo Con Mario Rosas Que también es Un gran Un gran Organizador adelantado Que puede ser Organizador adelantado O pivote Organizador Los dos De acuerdo Eso es A tener algo A que tener en cuenta Porque según como Queramos jugar En algún momento Bueno Mario Rosas Es mejor En pases Es mejor En técnicas Es mejor En creatividad En decisiones Es algo peor Pero bueno Tampoco En trabajo En equipo Es algo peor Bueno Pues Mario Rosas Será nuestro Primer Organizador adelantado Y el segundo Será Eduvedia Y Si alguna vez Nos falla Un medio centro De Defensivo Pues podemos utilizar Como Concentro Campista Todo terreno O recuperador A Abel Aguilar Bueno Vamos a seguir Volante derecho No De volante derecho No Media punta Centro Vamos a utilizar El media punta Centro Que casi todos Son Delanteros Interiores Vale Por eso He utilizado El medio centro Será Organizador Bueno Empezamos por Eldin Vamos a compararlo Con Lo estoy haciendo Más rápido Porque si no Va a ser esto Inmenso Vale Vamos a compararlo Con Nacho González Nacho 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 González Vale En un principio Todos son Bueno Tantero Vamos a utilizarlos Como Enganches De media punta Va a ser Enganche Extremo Media punta Centro En pista No Vale Enganche Será Roll Ofensivo Enganche Aquí estamos Vale Es mejor Nacho González Salimos Elegimos A Nacho González Y lo comparamos Con El otro Es Joel Lanero Joel Aquí Una J Joel 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 Lanero Aquí estamos Roles Ofensivos Enganche Ataque Vale Está claro Que el mejor Es Nacho González Vamos a Compararlo Con Los juveniles Vale Uno es Estefan Kolovic Ahí estamos Vale Está más que claro Y el otro es Mickey Ruiz Vale Pues Está claro Que Nacho González Será nuestro Valuarte Y ahora Y ahora vamos A coger A Joel Lanero Y lo vamos A comparar Con Otro Con Eldin Que es El delantero Interior Vale Eldin Vale Pues es Mejor Eldin No hace Falta Hacer En Cooperación Y Utilizaríamos A Eldin Y lo Podríamos Utilizar Pues Si no Está Jugando Nacho González Ponemos A Eldin Como Delantero Interior Cambiando Esa Posición O sea Aunque sea En el mismo Punto Pero Cambiamos El rol Del punto Según El jugador Que juegue Vale Ahora vamos a ir A los Extremos Derechos Extremos Derechos Tenemos A Pablo Redondo Aquí estamos Y lo tenemos Que comparar Con Javito Javito Vamos a ver Aquí Hércules Javito Ahí estamos Todos son Sobre todo Extremos Pero los vamos a utilizar De apoyo Bueno Físicamente Es mucho mejor Javito Es más joven Si Es un poquito Más joven Pierde Porque tiene Un equilibrio En decisiones Es mejor Pablo Redondo En Pases Y primer toque También Y en centros Enigualados Voy a poner A Javito Redondo Porque prefiero Que juegue Más El extremo Juegue Sobre todo En el centro Del campo Ayudando Ahí en el Media punta Y no tanto Físicamente Vamos a Coger Ahora A Lian Sardinero Sardinero Aquí estamos Aquí Pues en Regates Mejor A Lian Pierden Técnica Y en casi Todo lo demás Físicamente Otra vez Y en Pases Y primer toque Y en Creatividad Vale Pues Sería A Lian Sardinero Ahí Sería Pablo Redondo Pues bueno El Pablo Redondo Sería el Primero Y ahora Vamos a Hacer la Comparación Entre Javito De acuerdo No hay Ningún Ya lo diré Comparar Con Hércules Adelian Sardinero Adelian Sardinero Aquí estamos Postes Ahí Aquí ¿Dónde está? Clemo Apoyo Vale Y aquí Pues Es mejor Adelian Sardinero En Regate Pierden Técnica Pero ganan Decisiones Desmarque Pierden Aceleración Y agilidad Pero ganan Equilibrio Y Más o menos Son iguales En velocidad Voy a poner Alian Sardinero Porque en Pases Y todo Gana él Vale Y Javito Pues sería Un jugador A descartar Porque Tiene 28 años Y el otro 21 Vale Vamos a ir Ya Rápido A extremo Izquierdo El de extremo Izquierdo Tenemos a Hillband Y lo vamos a Comparar Con Totti Que es el único Que Que le puede Hacer Sombra Totti 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 Como sabéis Estoy Comparando Jugadores Que sea Su primer Su primera Posición esa De acuerdo Vale Es mejor en Regate Bueno Es mejor en Todo No hace falta Ni comentar Nada más Es mejor Hillband Sería el primer Extremo izquierdo Y De segundo Totti Hay Hay muchos Que también puede jugar En esa posición Pero bueno Y después Uy perdón Porque he dado en el micro Y ahora solamente falta El delantero centro Delantero centro Tenemos varios Pero el mejor ariete Es Javier Portillo Me parece que es el del Madrid Logros en carrera Vale Ligas y Copa Premios Y dos fichajes No Ligas y Copas Es que no No sé dónde puedo Mirar yo aquí Logros De la carrera No Biografía Javier Portillo Biografía completa La etapa Vale Si es el Del Madrid Ya decía yo Me parecía Me parecía que sí Pero bueno Yo voy a compararlo Porque tampoco sé Por dónde han ido Todos los jugadores Del Madrid Y bueno Aquí en lugar de bibliografía Vamos a poner Como estaba antes Logros en la carrera Vamos a compararlo Con Eh Va a ser un vídeo Un poquito más largo Lo siento Pero bueno Eh Vamos a compararlo Con Raúl Pero van a ser Arietes Yo lo siento Vale Como Ariete Portillo es mucho mejor Y el otro que le puede hacer sombra Es Braulio Aquí está Que bueno 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 Cuidado 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 Tenemos un primer toque Que es mejor Braulio Un regate que también Pero un remate cabeza Es mejor Portillo Mejor anticipación Vale En desmarques Mejor Braulio En serenidad Mejor portillo Y físicamente Mejor Braulio Pues Yo os entiendo mucho Me gustaba mucho Portillo Pero Vamos a utilizar A Braulio Que no es su posición Natural Pero vamos a utilizar Como primero A Braulio Como Ariete Y Segunda posición A Javier Portillo Y nada Y esta sería La alineación Ya os lo pondré En el próximo partido Bueno En el próximo no En el próximo vídeo Serían laterales automáticos Un marcado clásico Esto sería Un pivote defensivo Esto Un organizador adelantado Extremos Aquí en un principio Se debería de jugar Si no me acuerdo Yo Como Enganche Vale Enganche Si es de ataque No puede hacer otro Y aquí Ariete ¿De acuerdo? Pues nada Lo dejamos así Me voy a despedir De vosotros De esta Segunda parte De episodio De los manuales Tres partes hoy No os quejaréis Y nada Como siempre digo Que me informé free Juguemos para ser libres Para disfrutar Sobre todo Dadle a like Si os gusta Porque realmente Ayuda mucho Y cualquier comentario Cualquier pregunta Sobre la guía Ya sabéis Os lo responderé Lo antes posible Esta parte va a ser Más larga Es la quinta Pero bueno Espero que os haya gustado Ya hemos definido Cual será el primer equipo Y en el próximo Pues hablaremos Quien jugaría primero Quien no Por estos puntos Por ejemplo La moral Como beneficia Como no El estado físico Etcétera Pero eso Lo haremos Antes de un partido Yo creo que Tendremos que hablar También de Posibles fichajes Y como Como enfocar el equipo Como enfocar Para realizar fichajes Etcétera Bueno Nos vemos en el siguiente Episodio De acuerdo Mañana tenemos City sin motion Y nada Por cierto Antes hemos tenido Uno Unos vídeos muy divertidos De un review Del Death for Death 2 Mata al zombie Por favor Mátalo ya Y nada más Nos vemos en el siguiente Capítulo Espero que os hayáis Divertido como yo Y espero que os ayude mucho Hasta otra Adiós Nos vemos